SembraMedia es una organización sin fines de lucro dedicado a ayudar a los periodistas emprendedores con la esperanza de formar una comunidad de apoyo mutuo. El primer paso, estamos haciendo un directorio, un gran estudio de todos los medios en español que encontramos. Estamos poniéndolos en SembraMedia.org para que puedan buscar otros, encontrar otros que están haciendo, lo que hacen ustedes, o lo que quieren hacer con sus emprendimientos. Cosas que más hemos encontrado en común entre los que han tenido éxito es un buen balance entre enfocar en el contenido y enfocar en el lado de negocio. Lo seguro hay cosas que podemos aprender de los fracasos. Uno es enfocar toda tu energía en tu contenido y evitar este lado de negocio. Otra vez, hay que balancear su atención. Otro es formar un negocio solo con periodistas. Con todo el respeto, me encanta pasar tiempo con periodistas. Son tan interesante. Somos. Soy periodista primero. Pero si quiere hacer un buen negocio, hay que balancear los talentos entre el equipo y buscar gente que sabe de tecnología, de negocio, de marketing, de otros temas que, en general, los periodistas no dominamos. SembraMedia, estamos empezando a tener una sección de recursos en que ofrecemos una lista de herramientas que parecen útiles para periodistas digitales. Una lista de fondos para periodismo. Eso es una colección de organizaciones, donantes, becas y otros que ofrecen apoyar sus trabajos.